Hola, este es el heliógrafo, otro instrumento meteorológico que es una esfera de cristal, no de vidrio, sino de cristal que funciona como lupa. Sirve para poder registrar las horas de sol que se proceden durante el día. Su funcionamiento es bastante simple, se coloca este papelito en una de sus ranuras y esta esfera de cristal hace las veces de lupa y va creando una marca, una quemadura a través del papelito. Una vez por día, durante la noche, este papelito se retira y se puede determinar cuántas horas de luz solar directa hubo en determinada estación. ¡Gracias!